Aprovecharon la situación y la transformaron en algo positivo, al menos para ello, porque directamente desvalijaron. Ni tanto, te diría, porque los atraparon, ¿no? Bueno, sí, sí, los terminaron atrapando, efectivamente, y van a pasar ya todo el invierno en una cárcel chilena, pero este robo que cometieron dos mendocinos que habían viajado en un tour de compras hacia Chile, que el día de ayer se encontraban en la zona, perdón, de Guardia Vieja, de Guardia Vieja, bien digo, esperando volver a Mendoza. En este micro, claro, como ya veníamos comentando desde ayer, había cerrado el paso, va a estar cerrado durante varios días de esta semana. ¿Qué hicieron? Bueno, se bajaron dos de ellos, dos de los integrantes de este tour de compras, se bajaron del micro, ingresaron a este restaurante llamado Ventisquero, ubicado allí muy cerca del Cruce Internacional, y se robaron lo que ustedes ven en imágenes, botellas de vino, latas de cerveza, botellas de vodka y otro tipo de bebidas alcohólicas, y además la caja registradora del establecimiento que estaba en el lugar. No había nadie en el lugar, bien, me pregunta el Rodi si fue un asalto. No, no, no había nadie en el lugar, ellos ingresaron por la fuerza y se terminaron sustrajiendo todos estos elementos, pero no tuvieron que utilizar la fuerza para amenazar a nadie, sino solamente para forzar los ingresos a este restaurante. Claro, le llamó la atención a algunas personas, a algunos lugareños, cómo estas personas se iban con algunas botellas de alcohol, con la caja registradora, llamaron a carabineros, rápidamente estos dos sujetos con domicilio en Mendoza, de 37 y 28 años, fueron detenidos, tenían en su poder los elementos que habían escondido muy cerca del micro, en el cual se esperaban el resto de las personas esperando para regresar hacia Mendoza, así que quedaron a disposición de la justicia que decidió rápidamente ayer formalizarlos o imputarlos, como decimos aquí del lado argentino, por el delito de robo agravado, y además estableció una prisión preventiva de tres meses, es decir que van a estar pasando todo el invierno prácticamente, y un poco más allí en el lado chileno, esperando, bueno, lógicamente, a que se resuelva su causa penal. En cuanto es el avaludo de todo lo que se robaron, aproximadamente 3 millones de pesos chilenos, que es más o menos el mismo número que podemos calcular en cuanto a pesos argentinos, de todos estos elementos, sobre todo por el dinero. Pero es mucho, ¿no? Es mucho, porque recordamos que estaban las botellas de alcohol, pero también había dinero en la caja registradora. Sí, 3 millones de pesos es muchísimo, así que bueno, así es que estos dos chilenos, estos dos mendocinos, terminaron detenidos en la jornada de ayer en el sector trasandino. ¡Gracias!